de mil amara o yo pues es la cuña o la cuña cara y como y que otros al potas como potiré hija la otra cura está súper leífuto manate cuña cara y ya o ya por mar a laña clave o peces o ya por jugada se me muere a laña clave a nuestro segundo ahora está en la asunción en la asunción pues hay coordinador a la tupa o seminario de seminario una señora jato para la pamela o jota pero ya lo que se hace es que se te alquilan y se le tope caballando con la unión. Y así me va a hacer eso y la otra otra cosa. Así está. Es que no me gusta ninguna cosa. No me gusta más la otra cosa. No me gusta ni ni dejen ni dejen ni dejen ni dejen ni dejen ni dejen ni dejen. No me gusta la otra cosa. Pero no les gusta ni dejen ni dejen. No me gusta ni dejen ni dejen ni dejen. según lo que tenemos entendido entonces las otras 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 trabajan la hora de trabajo yăn hogar el que pasa después del pecho supuestamente no hay nada devedo yo no hay nada devedo en el pecho, a la hora de ir a limpiar la iglesia a eso mi madre me mató ahora mi madre me mató por eso mi madre me pidió y yo vine a limpiar la iglesia en las 5 y media a eso le metió el pecho y ahí nos mató a eso de Gerardo me enseñó que la vials y la tupaba porque lo llamaba, ayudó a las cosas porque no nos murió. ¿2 jóvenes no fue un dzieño o un joven? No, 3 jóvenes. ¿Dónde va a ser la lloría, doña Jacinta? Tengo gente que lo probó todos los días, Gracias. 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 no me tengo más de cimar y son goles a parte dejo con más de un tuyo yo pues y copa la política que cemento que arena con aquel el árbol, el árbol es el árbol que me da, el árbol me da. Para mí, tienes que... despejar, la gente se hace con el árbol. La gente se hace con ellos. Sí, se hace con el árbol y el árbol.